¡Suscríbete! Desde morrillo el cerebro funcionó y siempre me gustaron los verdes Siempre con la palabra en alto el respeto fui ganando Así es como aprendí y ahora trabajo El transportador me daba la dirección y me aventaba las misiones Adelante llevaba el paz cuidadosamente exacto Y en la mente eso se me fue grabando Y ahora que estoy aquí sentado Discutando la familia y los que están aquí a mi lado Me doy cuenta que el tiempo es caro 1995 Chepo Ibarra Recordar es vivir Qué tranquilidad que a la estalda no vendrá Fue lo ganado Bueno es casi como cayeron las gotas de sudor Hace tiempo ese fui yo desde el 9-5 aprendiendo mi labor De usar y pensar el cerebro porque la oportunidad viene solo una vez y ya Aprovechala que hay que multiplicar y ver que da Tanto tiempo que pensé no iba a llegar El transportador me daba la dirección y me aventaba las misiones Adelante llevaba el paz cuidadosamente exacto Y en la mente eso se me fue grabando Y ahora que estoy aquí sentado Discutando la familia y los que están aquí a mi lado Me doy cuenta que el tiempo es caro Me doy cuenta que el tiempo es caro